Esta mañana en el Salón Nelda Panicucci del edificio del Gobierno Regional se celebró la sesión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios participaron de esta instancia. Principalmente tratando el tema del hidrógeno verde, escuchando a todos los actores que están involucrados, tanto a la empresa, a la comunidad. Para nosotros es importante como Comisión saber desde nuestro rol legislativo cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar y eso es sumamente importante conocer y escuchar para poder hacer bien nuestro trabajo. Los efectos del calentamiento global. Es fundamental la transición energética hacia las energías renovables y en este caso el hidrógeno verde tiene un rol muy importante que cumplir a nivel global. Lo mismo que el litio, en fin, a propósito de su explotación en el norte hoy día. Pero el desafío es hacerlo también ambientalmente bien hecho. De igual forma los parlamentarios magallánicos que participaron en esta ocasión tuvieron palabras acerca de la comisión realizada magallanes. Mi totalidad está en la Comisión de Economía donde ya fue presentado por parte del Gobierno, liderado por el ministro Grau, el permiso, el proyecto de ley que busca reducir en tiempos considerables los permisos. Y eso va a permitir, por supuesto, que la industria del hidrógeno verde se desarrolle más rápidamente en la región, pero eso no significa que es sin límite. Se programó para que la Cámara de Diputados se impusiera, o las personas que componen la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, se impusieran de cómo está avanzando la industria del hidrógeno verde en Magallán. Cuáles son las propuestas que tienen, cómo han avanzado, cuáles son las dificultades que están enfrentando y cuáles son los plazos. El ministro de Energía, por su parte, se refirió acerca de la impaciencia que puede generar el avance de los proyectos en o de cara a los estudios de evaluación ambiental. Se manifiesta en que hay muchos desarrolladores en las fases iniciales de sus proyectos, levantando entrevistas para configurar el medio humano, haciendo casas abiertas, mostrando proyectos que potencialmente podrían hacer. Y eso, lógicamente, genera cierta ansiedad en las personas sobre qué parte de esta información es real, de parte de esta información cuándo va a ocurrir, qué va a ocurrir con la infraestructura pública que tiene que acompañar. Esa, digamos, ansiedad es natural al periodo en el que estamos actual. Desde la Asociación Gremial de Hidrógeno Verde de Magallanes, también se refirieron a la sesión de la Comisión de Energía, en donde participaron. Esta mañana, ¿qué es lo que hemos hecho? Entregar una radiografía de la región, cuáles son los elementos identitarios, qué cifras tenemos, las cifras buenas, las cifras malas, cuáles son los factores competitivos del país para esta industria, qué está pasando en el ecosistema internacional, qué lugar estamos ocupando hoy día, cómo está acelerando el tranco China, India, Australia, Alemania, otros países que están acelerando subsidios, desarrollo, y qué tenemos que hacer. Para acelerar el tranco, para no perder esta oportunidad. Instancia que se da en la región de Magallanes, en donde también un par de empresas pudieron mostrar sus avances en los proyectos. Además, después de la comisión, visitaron la planta demostrativa Aruboni, en el sector de Cabo Negro, al norte de la ciudad de Punta Arenas. Aruboni, en el sector de Cabo Negro, al norte de la ciudad de Punta Arenas. Aruboni, en el sector de Abetida Slo buvo, al norte de la ciudad de tranquilo, y en el sector de la ciudad de Madrid. Gracias.